Desde la sala de redacción de El Reportero Honduras, este es un resumen de noticias. En las últimas horas, presentó credenciales ante el canciller de la República, Lisandro Rosales, la señora Stephen Kinner, nueva representante del programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas en Honduras. La nueva representante tiene 27 años de experiencia en relaciones y cooperación internacional y se ha desempeñado en diferentes cargos diplomáticos a lo largo de su carrera profesional, contando con una amplia experiencia en multilateralismo, seguridad alimentaria, alianzas estratégicas y derechos humanos. Y en el tema de la salud, la semana epidemiológica número 30 dejó un saldo de 242 fallecidos por COVID-19, según datos oficiales de la Secretaría de Salud. El viceministro Roberto Corsenza estima que las muertes por esta enfermedad podrían ascender a 45 si se toma en cuenta los datos de la red hospitalaria privada. Otra semana trágica fue la número 7, cuando se registraron 221 fallecimientos. El hospital Leonardo Martínez, por primera vez, registra más de 70 pacientes ingresados por COVID-19 en un promedio diario. Y ya van exactamente 2.108.208 hondureños vacunados, de los cuales casi 300.000 ya tienen su segunda dosis, cifra que se logró. Gracias al vacunatón del pasado fin de semana, cuando se inocularon 126.149 personas, informó el presidente Juan Orlando Hernández en cadenas de radio y televisión. Y en el campo electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, garantizó las próximas elecciones generales del 28 de noviembre, al asegurar que el proceso se realizará, aunque el Congreso no apruebe la ampliación del presupuesto que se requiere y que por ello el organismo electoral, a partir de la fecha, se declara en sesión permanente. Lleva, truene o relampaguee, elecciones habrá. Es por ello que convocó a sesión permanente para garantizar el proceso, porque elecciones generales en el último domingo de noviembre van a cualquier precio, prometió la consejera presidenta de el CNE. Y con más de 5.4 millones de atenciones en cinco años, el Sistema Nacional de Emergencias 9-11 sigue creciendo y posicionándose entre las instituciones encargadas de brindar respuesta a la población en sus demandas de auxilio durante las adversidades. Las cifras obtenidas por la institución en el primer quinquenio reflejan la confianza de los hondureños en este novedoso sistema encargado de recibir las llamadas de auxilio y activar la respuesta de las instituciones de seguridad y socorro. Y en la farándula muere en pleno rodaje el actor Jay Pickett. Era un conocido actor de series televisivas en Estados Unidos y la muerte le llegó haciendo lo que más le gustaba hacer en pleno rodaje. El actor Jay Pickett, conocido por su aparición en Hospital General, donde encarnaba al detective David Harper, estaba montando a caballo para una escena de su nueva película, Treasure Valley, cuando sufrió un infarto, informan los medios internacionales. Ayer perdía a un buen amigo y el mundo perdió a una gran persona. Jay Pickett decidió cabalgar hacia los cielos. Escribió el pasado viernes su amigo y compañero de rodaje Jim Herfeld. Jay murió sentado en un caballo listo para atar un ovillo en la película Treasure Valley en Idaho, el camino de un verdadero vaquero. Otras noticias internacionales. Grave es la situación que vive el mundo por la COVID-19 en medio del temor por la variante Delta que sigue causando altas cifras de contagios. China superó los 105.000 casos acumulados y desde el inicio de la pandemia. El último reporte presentado por la universidad estadounidense John Hopkins dice que ya son más de 198,2 millones las personas infectadas por coronavirus en el mundo y sumado a las cifras de los 4,2 millones. Y por último, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional ratificó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como su fórmula presidencial para las elecciones del 7 de noviembre próximo. Las candidaturas de Ortega, próximo a cumplir 76 años, y Murillo, de 70 años, fue aprobada por unanimidad por el Congreso Sandinista Nacional durante un acto virtual encabezado por la pareja presidencial y en la que también aprobaron las candidaturas a diputados ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!